hola soy robert torres bienvenidos al curso de finanzas corporativas 1 el día de hoy veremos introducción a las finanzas corporativas durante muchos años en nuestro día a día consumimos productos y servicios de marcas reconocidas a nivel mundial y a nivel local pero nos hemos preguntado quiénes están y cómo están organizadas estas marcas bueno la respuesta es son corporaciones si efectivamente corporaciones que no son más que empresas que se dedican a brindar producir vender bienes y servicios con el fin de otorgar ciertos productos con un solo objetivo el de generar valor a la empresa sin embargo para generar ese valor los líderes de estas empresas tienen que tomar ciertas decisiones y bueno las decisiones se basan en tres puntos importantes la primera son decisiones de inversión la segunda de financiamiento y la tercera de operaciones pero qué son decisiones de inversión ésta está ligada a lo que es el presupuesto del capital y la alta dirección se tiene que enfocar en una pregunta clave la cual es en qué activos de larga duración debería invertir la empresa si pueden ser activos como maquinarias vehículos o plantas fábricas con el único fin de generar mayores ingresos una vez elegida la inversión a realizar viene la segunda pregunta cómo puede obtener la empresa el efectivo necesario para estos gastos o estas inversiones generalmente las corporaciones se financian mediante bonos o acciones o tal vez dependiendo de las decisiones de la alta dirección pueden ser otro tipo de activos financieros que encuentren en el mercado de capital finalmente una vez resuelta las dos preguntas anteriores la empresa tiene que tomar políticas políticas respecto a cómo deben administrarse los flujos de efectivo de las operaciones de las empresas esto se refiere básicamente a saber de cómo manejar sus inventarios cómo manejar sus cuentas por cobrar y sus proveedores cuando nos refirimos a los inventarios se refiere a que deben tener unos días máximos en stocks o almacenes si es una empresa de comercialización o si es una empresa de producción respecto a las políticas de cuentas por cobrar se refiere a la negociación que las corporaciones tengan con sus clientes otorgando créditos a 30 días 60 días 90 días dependiendo de cómo va el mercado y por último también negociar con sus proveedores lo ideal es que la empresa negocie el tiempo más largo posible con los proveedores y con los clientes el tiempo más corto posible para que la empresa obtenga liquidez ahora bien entonces qué son las finanzas corporativas bueno las finanzas corporativas se enfocan netamente a poder responder las tres preguntas anteriores vistas pero qué instrumentos o qué documentos debe contar todo el equipo de trabajo para la toma de decisiones bueno estos son los estados financieros básicamente concentrados en el balance general el estado de resultados y el flujo de caja el balance general que nos muestra en el lado izquierdo nos muestra todas las inversiones realizadas o por realizar por la compañía y en el lado derecho nos indica cómo fueron financiados o cómo van a ser financiados esas inversiones el estado de resultados que nos muestra nos muestra todos los ingresos y todos los egresos que generará la compañía o la inversión que se va a realizar dándonos al final un resultado que por un tema de lógica tendría que ser positivo finalmente es importante analizar el flujo de efectivo como sabemos siempre en las instituciones o en las corporaciones existen entradas y salidas de dinero conclusiones en fin el ámbito de las finanzas corporativas se trata de tomar decisiones de inversión de financiamiento y decisiones de administración del capital de trabajo con el único propósito de maximizar el valor de la empresa gracias